La lucha de los elementos sociales, que vienen las nuevas necesidades, combinamos para Bolivia. ¿Y qué hace la derecha? De verdad yo me doy cuenta, así como en Cochabamba el alcalde, de verdad, solo miraba al proyecto de Cholango, con Cholango para ir negros. Como Baironcos, están mirando nuestras grandes obras. Quiere que nos salgamos para enseñar nuestras obras. O como Tarachis, Tarachis, sentarse a la nueva Bolivia que ya estamos construyendo, esa es la derecha. No tiene un plan, solo está diciendo, aquí habían dicho en sus reuniones, el carro está bien, solo hay que cambiar el conductor. Ese es nuestro programa. Está viendo, hermanas y hermanos, mucha responsabilidad, con nuestra querida Bolivia, mucha responsabilidad con la nueva Bolivia, yo diría, pero también con las nuevas generaciones. Yo siempre digo, que lamento boliviano, que Bolivia se muere. Eso nos decía, eso nos enseñaba. Ahora Bolivia, en algunos rubros, especialmente en tema económico, lidera a toda Sudamérica en su crecimiento económico. Antonocha ha leído un reportaje del Banco Central de Bolivia, y afirma que el crecimiento económico de este año va a ser 4.7%. Seguramente va a ser nuevamente primero en Sudamérica. ¿Acaso, hermanos y hermanos del campo, hermanos profesionales, ¿acaso después de 1825, en algún rubro Bolivia encabezaba? Nuevamente quiero recordarles, cuando llegamos al gobierno de 2005-2006, Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de toda Sudamérica. Ahora nuestros programas, nuestras políticas, están siendo exportados, no importados como antes. Por eso, hermanos y hermanos, un trabajo conjunto, debate permanente, trabajadores, empresarios, movimientos sociales. Antes, la mañana de 5 de la mañana estaba reunido con el Central Obrero Departamental de Cochabamba. Algunas preocupaciones y demandas, tiene razón, algunas propuestas por Cochabamba, eso es lo más importante. Ahora, nuestros trabajadores, nuestros sectores sociales, no solamente plantean reivindicación para el sector, hay también algunos. Ahora, la mayoría de los dirigentes nacionales de parlamentar piensan en Bolivia. ¿Cómo fortalecer nuestro proceso de cambio? Plantearnos cómo poder seguir creciendo mejor Bolivia. Eso es inversión, pero sin descuidar el aspecto laboral, el aspecto social. Eso hacemos. Y cuando algún sector social que exagera ya, obligado a decir, hermano y hermano, a ver, primero, ayúdanos, ayúdanos a cuidar la economía nacional. Cuando la economía nacional va bien, la gente está bien, pero no por exagerada subvención. Va a haber subvención en algunos momentos necesarios, en algunos rubros, en alguna región, pero no puede ser toda subvención, subvención. ¿Qué significa eso? Si todos vamos a subvencionar con la plata que tenemos que incrementar el salario, o con la plata que tenemos que hacer nuevas industrias, toda esa plata se va a dar subvención. ¿Y con qué plata vamos a tener demandas sociales? ¿O con qué plata vamos a invertir en nuevas empresas públicas? No me estoy quejando. Felizmente, los dirigentes nacionales me entienden. A veces hablamos como dirigente, ya no como como presidente. Ah, es muy diferente. Tienes razón. Por eso, hermanas y hermanos, que tenemos un plan. La Agenda 2025, la Agenda 2025, no solamente de nuevo presidente, la Agenda 2025 es como Bolivia, a 2025 puede ser una de las potencias económicas en toda Sudamérica, o en toda América, si fuera necesario. Esa es nuestra agenda. Aplausos. En tema agropecuario, estamos con etanol, a mí me ha sorprendido, eso va a permitir crecimiento económico. Claro, otros sectores, como dicen, todo está bien, solo el conductor está mal, existoso, ¿verdad? Pero ya hay que entender, no tiene plan, no tiene propuesta. Algunos dicen, no, si ganaríamos, también haríamos lo que está haciendo Evo. Eso dice. ¿Quién quisiera, quién puede permitir volver al pasado? Nueva va a entregar END a los extranjeros, YPPB a los extranjeros, privatizar agua. ¿Quién quisiera aceptar? No va a aceptar. ¿Sabes cuál es nuestra diferencia? Con la derecha. Claro, ellos son los privatizadores. En los movimientos sociales, en nuestro proceso, en nuestra revolución democrática y cultural, somos los que hemos nacionalizado. Esa es la profunda diferencia. Y lamento mucho algunos compañeros, no tienen pega, se van a la derecha. Aquí no estamos por pega, aquí estamos por la patria, aquí estamos con nuestra querida Bolivia. Habrán algunos compañeros, no tienen pega, se van. Se van cuantos, pero la gente que tiene principios y valores, van a seguir apostando por nuestra querida Bolivia. Y hoy día, hermanas y hermanos, estamos entregando la transmisión de energía de la región hacia Cochabamba, nos informa una inversión de 190 millones de bolivianos, 198 millones de bolivianos de inversión para transportar 522 megavatios. Estoy seguro que vamos a seguir construyendo más plantas hidroeléctricas para bien nuestra querida Bolivia. El día del aniversario, en vez de estar perdiendo tiempo escuchando la agresión de la violencia, no hay que preocuparse del hermano alcalde de Colombia, de Villa Tunari. Mejor hacen eso, la gente no acepta eso. Es el que están, hacen violencia, bochornosos ahí actuando, peor desmolariza a la derecha. Yo diré, que hagan más, hay que empujar, que mejor hagan eso. ¿Sabe qué es la derecha entonces? ¿Cómo es la derecha? A mí no me preocupa eso, me fortalece. ¿Sabe por qué hacen ellos? No saben qué hacer. No hay que, no hay que, que levantar 21F, nosotros con nuestro programa, con nuestro proyecto, con nuestro pueblo. Ellos representan al imperio, al capitalismo. Nosotros sí representamos al pueblo boliviano. Nuestro con el CAM, nuestro con el CAM, trabajo permanente con los alcaldes. A las 11 en punto ya tenemos otra actividad en, en Valle Alto, Desembolso, Paramed, Riego, alcaldes del departamento de Cochabamba. Así cada día, en la tarde tienen que hacer la agenda para Santa Cruz. Acaba, aniversario de Cochabamba, ya quiere aniversario del departamento de Santa Cruz. Hemos de acostumbrar los departamentos. Llega el aniversario, tres, cuatro, cinco, una semana, enseñando obras. Dijeron en Santa Cruz como cuatrocientos, cuatrocientos obras para entregar. ¿Qué vamos a poder entregar eso? Hace un momento la compañera se me acerca, Presidente Andrés va a entregar el puente acá en Colomio, Coral y Pampa, más bien desde aquí, ya quiere inaugurar esa obra porque no va a poder llegar a entregar. ¿Verdad? Es imposible. Imposible entre tantas obras. Son miles de obras que tenemos. Hermanas y hermanos, esta clase de obras nuevamente quiero decirles es gracias a la unidad del pueblo boliviano. Estas obras, hermanas y hermanos, gracias al voto de ustedes, si no hubiera sido el voto por nuestro proceso, seguramente no se nacionalizaba, por tanto, no llegaba a esta clase de obras. No es Evo, Evo, sino es el pueblo unido, organizado, no solamente sindicalmente, socialmente, sino políticamente, electoralmente. Nos hemos unido. Nos hemos unido políticamente, electoralmente, ahora cómo ha cambiado la situación o la imagen de nuestra caridad de Bolivia. Hermanas y hermanos, con esas pocas palabras, he inaugurado esta transmisión de mando, o perdón, transmisión de líneas de transmisión de energía en el día del aniversario del departamento de Cochabamba. Para terminar, ayúdenme a decir ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva la nueva Bolivia digna y soberana! ¡Que viva! Muchas gracias. De esta manera, queda inaugurada la línea de transmisión San José-Santibáñez 230 kilovatios. Esto aprovechando los recursos hídricos existentes en la zona tropical del departamento de Cochabamba. A continuación, el primer mandatario del Estado Plurinacional, Evo Morales, se dirigirá a realizar la challa respectiva y el corte de cinta en esta entrega importante de la línea de transmisión San José-Santibáñez. Varias personas se han dado cita en este lugar. Personas de Colomi, habitantes de los municipios aledaños. Importante mencionar que aprovechando los recursos hídricos existentes en la zona tropical del departamento de Cochabamba, que son transformadas en energía eléctrica mediante las nuevas plantas hidroeléctricas San José 1, San José 2 y otras futuras previstas, se ha construido la nueva subestación denominada Miguelito, que permite la inyección. Vemos ahí como ya el primer mandatario, Evo Morales, realizará la challa respectiva en la entrega de obra de la línea de transmisión San José-Santibáñez, acompañado por supuesto de las autoridades municipales y departamentales y el ministro de Energías. Y ahí está la cuenta de... Ahí vemos... Ahí vemos la challa respectiva para la inauguración de esta entrega importante. Todos muy contentos se encuentran en el municipio de Colomio. Importante mencionar que es una de las obras de las 280 obras que se ejecutaron en el departamento de Cochabamba. Vemos ahí también el corte de cinta que va a realizar el presidente Evo Morales en esta entrega importante en el municipio de Colomio. Ahí vemos se están alistando para realizar la corte de cinta y ahí está ahí está el mandatario muy contento acompañado de las distintas autoridades donde inicia el recorrido. Para conocer más detalles y características de esta línea de transmisión vamos a conversar con el ingeniero Ramiro Ortiz él es responsable de las subestaciones de ENDE. Áblanos por favor las características de esta línea de transmisión. La subestación Miguelito es una subestación construida en doble vada. El presidente a través está haciendo el recorrido a través de las bahías de ingreso de la línea de San José la línea de generación de San José y las líneas que une con el departamento de Cochabamba a través de una línea de doble terna. Esta subestación es una de las más modernas construidas en el país. ¿A quiénes va a beneficiar esta línea de transmisión? Beneficia directamente a todo Bolivia especialmente al sistema nacional. Esta línea ha sido construida para potenciar y poder tener los recursos suficientes para una exportación. Sin duda alguna esto contribuye al acceso de la demanda de la energía eléctrica y sobre todo en las áreas rurales. Al tener una generación en las zonas rurales hacemos que la parte de entrega a la población más humilde de nuestro país pueda ser accesible gratuitamente. Ya lo decía el ministro y el viceministro también de energía que Cochabamba sería consolidado como corazón energético. Sí, Cochabamba es fundamental por la cantidad de energía hidráulica que se maneja. Es una energía limpia y económica. Vemos ahí entonces esta obra importante de la línea de transmisión de San José Santibáñez. También vamos a ver el descubrimiento de la plaqueta que realiza el presidente Evo Morales. Vamos a hablar acerca de las características de la sala de control. Ingeniero, explíquenos por favor. La sala de control es una de las salas más importantes del país y de muy alta tecnología. Es tan importante que toda la comunicación con todo el resto del país se hace a través de la fibra óptica. Ya no necesitamos personal en sala para poder ver el estado de toda la subestación. En este momento están haciendo el recorrido a través de todas las cabinas de control de protección de cada una de las salas. De la planta de generación, de la planta de San José y de las cabinas de control de Cochabamba La Paz que viene desde la subestación de Santibáñez. ¿En cuánto tiempo se ha ejecutado todo este proyecto? Normalmente el proyecto está alrededor de los 12 meses de construcción. ¿Se va a continuar construyendo otras líneas de transmisiones? Sí, en este momento estamos con la construcción de varias líneas a través de Cochabamba que es fundamentalmente la línea de 500 cabez que viene desde Santibáñez hasta Casasco. Muchísimas gracias ingeniero. De esta manera entonces se inauguró la línea de transmisión San José Santibáñez 230 kilovatios. Importante mencionar que el monto de inversión como ya lo decía el hermano presidente fue de 198 millones de bolivianos y generó más de 800 empleos. De esta manera cerramos la transmisión sin antes mandar al resumen de la entrega de la obra. Hemos construido diferentes unidades educativas con Bolivia Cambia Evo Cumple. Ahora hemos construido puentes vehiculares con programas fondo indígena. Tema Bono Juancito Pinto Juana Azurduy Subsidios Renta Dignidad y muchos programas más hermanos. Igual de los presidentes se ha dedicado